Algo Te vi llegar Imperceptible Estoy como un calmante A mis heridas Y no puedo estar Más de un segundo Se me acabará el mundo Y no te puedo hablar Y yo quiero estar Íntimamente Solo contigo Solo contigo Hacerte el amor Tantas veces Tantas veces Tantas veces En tu piel En tu piel En tu piel Algo pasó Aquí entre los dos, un abismo se abrió, y en el fondo me dejó Y la verdad, si te confiero, a que pase el tiempo, y todo siga igual Déjame ser tu ángel maldito, tu amante prohibido, tu esclavo, tu amor Si yo quiero estar íntimamente, solo contigo, solo contigo Hacerte el amor, tantas veces, tantas veces No, ábreme la puerta, arrójame al infierno, yo quiero decirte No, ábreme al infierno, yo quiero decirte No, ábreme al infierno, yo quiero decirte Al compaso, aquí entre los dos